Ofrezco 10.000 euros a quien me demuestre que el tubo de esta foto no es recto. Bueno, espera, ofrezco un millón de euros. ¿Qué, lo intentas? No, ni me he vuelto loco ni he decidido tirar el dinero. Todo esto tiene una explicación. Mira, hace unos días Howard George Stirrup, un británico que vive en Benidorm, decidió lanzar un reto al mundo entero. Según recoge un artículo de la agencia EFE, este señor está convencido de que la Tierra es plana y ofrece 10.000 euros al que demuestre con una fotografía que nuestro planeta es circular. Lejos de quedarse en una simple anécdota, este desafío ha sido publicado en un montón de medios. Pero para que me entiendas, esto es como si nos pide una fotografía de un átomo del interior de la Tierra o ya que estamos del aire. Te voy a explicar por qué. Hace ya varios milenios que los científicos dejamos de usar nuestros sentidos tan limitados para comprender la realidad. Así, hemos conseguido pesar la Tierra sin necesitar una balanza gigantesca, medir la distancia al Sol sin necesidad de una regla kilométrica o calcular el tiempo desde el inicio del universo sin tener un reloj ahí arriba haciendo tic-tac en el cielo. Usamos la razón para entender el mundo que nos rodea y esto nos permite ir más allá de lo evidente, de lo que podemos ver o tocar. Y ya sabes que esto no es de hace poco, es un salto que los homo sapiens hemos dado desde hace varios miles de años. No nos vamos a engañar, el razonamiento de solo creo lo que veo es un razonamiento muy fácil de rebatir. Si solo crees en lo que ves, no creerás cosas como el aire, las bacterias o, no sé, Río de Janeiro. ¿Y tú qué crees que es más probable? ¿Que exista Río de Janeiro o que sus carnavales sean montajes de Photoshop y representaciones teatrales con miles de actores? Si solo crees en lo que ves, ¿por qué no montas un péndulo de fútbol en tu casa? ¿Por qué no miras un eclipse de luna? ¿Podrías ver el movimiento circular de las estrellas en el cielo haciendo un Star Trek? O yo que sé, observar las mareas, las estaciones, las diferencias de duración entre el día y la noche según la época del año, las trayectorias de los vuelos transatlánticos, la forma en que aparece un barco en el horizonte o ya de paso, el experimento que hizo Eratóstenes hace más de 2000 años, con el que midió el radio de la Tierra. Este experimento se estudia en las escuelas de todo el mundo, de todo el globo, ya sabes, y es algo que una teoría de la Tierra plana es incapaz de explicar. Pero volviendo al tubo del principio, no te esfuerces en demostrarme que es recto, porque hay truco. Más o menos, el mismo truco que hay en el reto de Howard. Este tubo, tubo, es uno de los 1.232 dipolos superconductores que forman el gran colisionador de ladrones, el LHC, un anillo colisionador a 100 metros bajo tierra en el CERN, en Ginebra, Suiza. En él, dos haces de 100.000 millones de protones viajan al 99% de la velocidad en sentidos opuestos, colisionando 40 millones de veces por segundo, gracias al impulso de cavidades de radiofrecuencia superconductoras. Pero no nos adelantemos, el LHC es un anillo, y eso quiere decir que es circular. Por eso, al ser tan grande, de 27 kilómetros de perímetro, cada sección de 15 metros, un dipolo parece recto. Pero obviamente es imposible formar un círculo con segmentos rectos. Es decir, aunque este tubo parece recto, en realidad es curvo. Así que ni lo intentes, es imposible que una foto recoja una curvatura tan 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 leve, de tan solo unos milímetros en un segmento de 15 metros. De hecho, te reto a que calcules cuál es esta desviación usando trigonometría básica. Pues es justo esto lo que ocurre con la Tierra, una bola de más de 12.000 kilómetros de diámetro. Lo repito por si no ha quedado suficientemente claro. Una bola de más de 12.000 kilómetros de diámetro. Bueno, digo bola para que me entiendas, pero ya sabes que en realidad la Tierra es un geoide. Conclusión, para mí hay una clara. Los medios deberían ser responsables y no dar voz a ideas que puedan confundir a la gente. Es un problema serio que nos implica a todos y en el que cualquier canal de información tiene su parte de responsabilidad. Así que en vez de ofrecer 10.000 euros a lo loco, yo le recomiendo a Howard que coja este dinero y los gasten unos cuantos libros de física. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!